Viernes 8 de mayo, hoy vamos a hablar acerca de historias de ciencia ficción que tienen personajes femeninos. Femeninos que son fuertes y que aparte nos demuestran que a veces quedarnos callados no es buena idea. Queridos androides, mi nombre es Yoril Kande, voy mitzbooks, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a esta nueva edición. Hoy voy a hablarles sobre estos libros que tienen personajes femeninas fuertes, aquellas que literalmente son aguerridas y que de parte no se dejan por nadie. Ya anteriormente hablamos de libros de ciencia ficción escritas por mujeres y en esta ocasión quiero incluir y hablarles de historias que literalmente se enfoquen en mujeres. Mujeres que viven en un mundo increíble de ciencia ficción y justamente aquí voy a recomendarte estos libros. Algunos están escritos por hombres, creo que uno o dos libros van a ser escritos por hombres pero que tienen buenos personajes femeninos, fuertes y aguerridas. Literalmente como si fuese una N.N. Ripley de Alien. Entonces si tú quieres saber qué libros van a aparecer, siguen en este video. Comenzamos con el hombre hembra. Jonah Ross, un clásico de la ciencia ficción que literalmente ganó el premio Nebula y que además nos dio las bases sobre el multiverso. ¿Ustedes creían que Volver al Futuro, Avengers, Spiderman, Spider-Verse y todas las películas que están sacando cerca del multiverso? ¿Acaso ustedes creyeron que esas ideas eran originales? No corazón, Jonah Ross lo hizo primero. Jonah Ross literalmente les dio las bases para que Loki, la serie que estamos viendo en Disney Plus sobre el multiverso. Aquí está, aquí salió. Y literalmente aquí vamos a conocer cómo es que estos multiversos que crea Jonah Ross se van a converger. Y vamos a conocer a grandes mujeres, estar presentando los diferentes mundos en los que vive y cómo es que también ocurrirá algo que las va a hacer congeniar. Y ese día, créeme que van a tener que meterse en problemas porque hay algo que las estás echando. Y el hombre hembra es la novela ideal para que tú sepas cómo escribir una historia y cómo se escriben las historias de multiverso. Segundo libro que te voy a presentar se trata sobre A New Weird. Esta novela tiene un personaje femenino que me agrada bastante y que me gusta cómo se representó aquí. Jeff Van Der Meere con la trilogía Southern Rich pero sobre todo con Aniquilación. Porque literalmente todo el equipo que aparece en la que se va a la expedición en el área X son mujeres. Mujeres que poco a poco van a experimentar locura, muerte, sangre, todo. Y literalmente son, a veces hasta el ser humano más fuerte puede salir vulnerable en un mundo como este que es el área X. Literalmente la trilogía Southern Rich nos va a traer a unos grandes personajes. Ahora, ojo, este libro nunca menciona los nombres. Solo se refiere como la bióloga, la psicóloga, la antropóloga y así. Pero cada una tiene su personalidad y a pesar de que no tienen nombres, se sienten reales. Se sienten mujeres reales que literalmente están ahí y que no les queda de otra más que tratar de sobrevivir a lo que está aquí. ¿Y qué es lo que está aquí? Averígualo, averígualo porque una vez que tú sepas la verdad sobre el área X, no. No vamos a parar de leer el libro. Tercer libro, me refiero ahora en esta ocasión, vamos a hablar acerca de El Marciano. Andy Ware, ya hemos hablado de este libro pronto y espero traerle otro de sus libros al canal. Pero aquí nos va a traer a una protagonista fuerte. Una protagonista que ha aprendido a vivir sola en las colonias espaciales. Que se llama Jazz Basara. Esta mujer literalmente se gana la vida, hace contrabando. Pero un día en el que su nombre se encuentra manchado y tiene que evitar que la asesinen por personas que literalmente quieren controlar el mundo criminal de la luna. No hombre, vas a encontrarte con un personaje que está tan bueno que a pesar de que era un personaje fuerte al principio, termina en otra cosa diferente y que literalmente se te da miedo como termina esta mujer. Porque literalmente pasa por tantas cosas que tú ya esperas al menos un respiro para ella. Y créanme, este personaje, este personaje femenino es increíble. O sea, es de esos personajes que no se queda callada, busca soluciones y una vez que las encuentras y ve que su camino está obstruido por alguien, no va a dudar en quitarlo. Entonces, por favor, lean Artemisa de Andi Ware y sobre todo por su protagonista femenina que aparece aquí. Cuarto libro. En esta ocasión voy a traer de nuevo una novela que yo amo con locura y se llama Justicia Auxiliar de Anne Lecky. Justicia Auxiliar no solamente tiene protagonistas femeninos, sino que también tiene personajes no binarios que en esta ocasión, como ya he dicho muchas veces, se trató de ocultar el lenguaje inclusivo de la traducción original al inglés. Y justamente por eso a veces no se tiene sentido cómo es que las personas en esta novela se refieren a ellas mismas. Porque te mencionan que no tienen un, no se identifican con ninguno de los dos sexos y que ahora están en un punto, digamos, intermedio, una identidad, tienen una identidad diferente, se dicen en manera diferente. Se refieren a ellos con los pronombres de ella y que además los protagonistas femeninos son increíbles. Increíbles. La protagonista de acá es fascinante. Justicia de Tóren, que es nuestra nave o nuestra inteligencia que está aquí viviendo lo que está pasando, la traición, la guerra, el villano que es Anandermannai, que es el emperador. Es un personaje increíble, literalmente. O sea, no hay forma de decir que no le has cosido auxiliar si no la has leído. Por favor, léelo. Es ganadora del premio Hugo. Y una vez que sí ya son ganadores del premio Hugo, por favor, léalo. Es que es necesario que te leas esto si ya ha ganado premios. Es por algo lo hizo. Entonces, por favor, no te dejes llevar por las cosas que a veces digo de que el lenguaje inclusivo y que tienen personajes no binarios y lésbicos o LGBTs. Entonces, por favor, deja de lado eso y mejor enfócate en la historia que nos va a hablar y créanme que te vas a encontrar con buenos personajes y una historia increíble y una espejizópera que, mira, la vas a amar sin problemas. Y, por último, voy a hablarles acerca de una historia que es un retelling de la isla del Dr. Moró. Sí, me refiero a La hija del Dr. Moró, escrita por Silvia Moreno García. Silvia Moreno García nos sorprende con el retelling de esta increíble historia. Y créanme, créanme, por favor, tienen que leer este libro. Este libro es una increíble, es una chingonería. Mezcla lo gótico con la ciencia ficción, pero también mezcla el misterio y un poquito de drama histórico. O sea, esta mujer se fue a las grandes y nos entregó un retelling digno para HG World, que además tiene una protagonista que es Carlota, muy fuerte y que aparte cambia de una persona inocente a una persona completamente diferente al final. Y una vez que te lees el final, créeme que no vas a quedarte con un mal sabor de boca. La historia es buenísima. Nunca me había picado tanto un libro así de rápido. Literalmente, este libro me atrapó muy rápido. Y aparte la tengo en una edición bien bonita en pasta dura. Y ve, es una joya. O sea, por favor, léanse La hija del Dr. Moró, Carlota. Es un personaje que te va a enamorar y que aparte va a simpatizar bastante. Yo creo que es una de las historias de estilo muy gracia que merece la pena leerse. Pero bueno, mis androides, aquí están los libritos que les recomendé. Esta es mi lista. Si tú quieres saber más de libros sobre mujeres, obviamente puedes checarte en antiguas listas de reproducción que hice. También puedes checar en videos antiguos del canal sobre aquellos libros escritos por mujeres que ya he hablado. He hablado de Úrsula Calewin, de Johanna Ruz y de muchas más. Pero no me acuerdo. Pero por favor, léanselos. Busquen los libros. Estos si los pueden conseguir, consíganlos. Ya están a buen precio algunos. El hombre-hembre está baratísimo. Y por favor, sigan leyéndose en esa ficción. Y sobre todo si son escritas por mujeres o tienen protagonistas femeninas. Porque así también les damos visibilidad a voces femeninas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye.